Hola amigos de YouTube. Bueno, un cortito de hoy para mostrarles un poquito el trabajo que he estado haciendo con el tema de las curvas de arrastre, los diferentes modelos. En los videos anteriores les venía hablando del tema de la SLG0, que es esta que vemos acá, esta marroncita que viene bajando acá y se va para acá. Esta verde es la G1, que es la que habitualmente se usa, y esta otra azul es la RA4, que es la que estoy empezando a usar ahora, porque en definitiva, nada, la SLG0, digamos, anda bien, hasta ahora el comportamiento es bastante acertado. Pero, ¿qué pasa? Estrelok no tiene esta curva, entonces hay que venir a mero, sacar la tabla, pasarla a Estrelok, y termina siendo, digamos, medio engorroso, porque estoy probando distintas puntas todo el tiempo, distintos P's, distintas velocidades, y bueno, esto va cambiando, entonces es medio engorroso el trabajo. Así que la idea es usar RA4, que de hecho, bueno, ahí los Slugs Patriots usan esta, la RA4, porque fíjense que se parece mucho más. Acá abajo tenemos la velocidad, en pies, y bueno, esto es el coeficiente de arrastre. Así que, digamos que generalmente acá sería más o menos 1125, así que por acá sería 1075, y bueno, uno generalmente está tirando como mucho a 1000, un poquito más. Entonces, fíjense que comparando estas dos curvas acá, si bien hay una más arriba que la otra, pero eso se ajusta cambiando el coeficiente balístico, prácticamente tienen el mismo dibujo, digamos, la misma forma. Fíjense que la forma de esto con la forma de esta, en este sector, que es donde arrancaríamos a utilizarlo nosotros, como velocidad inicial, e incluso acá, hasta los 900 pies más o menos, son iguales. Desde este punto, más o menos, no sé, serán 770, 700, sí, por ahí FPS, empiezan a diferir, donde la azul, la RA4, va plana, digamos, mantiene una estabilidad en el arrastre, y es el eje cero, el arrastre va bajando. O sea, ¿esto en qué se traduce? En que a largas distancias, por ejemplo, yo como estoy tirando ahora, 750 pies lo tengo más o menos, a los 160, 170 metros. O sea, que si yo tiro más allá de esa distancia, usando RA4, según el cálculo que me haga el programa, a partir de esa distancia, el programa va a pensar que el proyectil cae más, y en realidad, si las cosas son como dice, es el eje cero, el proyectil cae menos, ¿por qué? Porque baja acá el arrastre, entonces vuela mejor. Pero, digamos que desde acá hasta acá, es muy parecido, casi igual, y entonces se, digamos, adapta mucho mejor a lo que estamos haciendo. De este mismo gráfico, sacamos también la conclusión que, ¿por qué, digamos, cuando usamos G1 y aumentamos la velocidad de boca de cañón, nos dice el cálculo de coeficiente balístico que usemos, que aumenta el coeficiente balístico? Porque claramente, cuando vamos a G1, que es la verde esta, el programa, digamos, en base a esta curva, está esperando que, si nosotros disparamos acá, por ejemplo, a 1000, a 980, a 990, la velocidad que sea, fíjense que recién se encuentran acá abajo, que esto sería más o menos 880 FPS. O sea, de 880 a 1000, esto va subiendo raudamente, entonces, el programa que interpreta, que si nosotros disparamos acá, a una velocidad inicial, por ejemplo, de 1000 pies, y a los, qué sé yo, medimos a los 20 metros, el programa debería encontrar que esta velocidad tendría que haber caído bastante, porque acá, digamos, la caída de velocidad es más abrupta, ¿sí? O sea, el rendimiento del proyectil va mejorando rápidamente. Rápidamente, fíjense que esto baja muy rápido, esto en cambio es más estable. Entonces, como quiere, digamos, meter ese cálculo que hizo entre la velocidad inicial y la velocidad donde tomamos la referencia para sacar nuestro coeficiente balístico, y encuentra que esta diferencia es muy grande, ¿qué hace? Nos eleva el coeficiente balístico, nos dice que el coeficiente balístico es superior. ¿Por qué? Porque es como que dice, bueno, para que esto me calce acá, es porque realmente el coeficiente es muy bueno. Entonces, se aleja, digamos, de la realidad. Por otro lado, fíjense que ra4, o es el eje cero, o aquí hay estas dos, en esa poca distancia que medimos, la pérdida de velocidad es más estable, digamos, más constante, entonces se adapta más a lo que pasa y el coeficiente balístico no cambia tanto. De las pruebas que he estado haciendo, cuando uno va aumentando la velocidad y midiendo en ra4, el coeficiente balístico apenas sube, mientras que en g1 sube mucho, y por eso cuesta, según en qué punto tomamos nuestro parámetro de velocidad de caída, o con dos cronies, el coeficiente sube. Sí, así que, bueno, nada, digamos, de esta tabla, de este gráfico de las distintas curvas de arrastre, definitivamente g1 queda descartado para cualquier uso en aplicaciones balísticas, y pasamos directamente a usar ra4, que es la azul, que calza acá perfecto. Bueno, si vamos a el mismo gráfico, pero, digamos, a la zona de disparo óptima por el viento, vamos a ver que pasa lo mismo. Si yo acá cambio, estoy en mero, si yo acá cambio y pongo g1, fíjense que la curva de g1 es completamente distinta, y me está diciendo que la velocidad óptima, digamos, donde tengo menos deriva de viento, va a estar más o menos en este punto que estamos hablando de unos 880 fps, más o menos. O sea, alrededor de los 880 fps tengo la menor incidencia del viento, y digamos que entre los 1000 y los 750 tengo esta pancita que sería como la ideal para manejar el viento. Entonces, ahora cuando voy a RA4, o sea, si voy a SLG0, que es la que se supone que anda bien, fíjense cómo cambió esta curva, y ahora me dice que el punto ideal, el punto óptimo para tirar es alrededor de los 1000 fps y un poquito más. Y esto, bueno, yo lo tengo bastante comprobado ahí tirando en el campo. Entonces, acá tenemos como que la pancita ideal arranca por ahí entre los 1100 y los 900 fps. Entonces, de esta tabla, que es muy parecida también, si pongo acá la RA4, fíjense que es muy parecida, es prácticamente igual. Alrededor de los, un poquito más de los 1000, entre los 1100 y los 900, es el lugar ideal para tirar. Entonces, bueno, con estas dos tablas, con este y con la anterior, y las pruebas que he estado haciendo en el campo, lo que se desprende es que por ahí lo ideal del punto de vista balístico es tratar de tirar lo más pesado que tengamos, porque más peso nos va a dar mejor coeficiente balístico, pero lo más cerca de los 1000 fps. De esa forma, digamos, le sacamos el máximo provecho a la caída y a la deriva. Y sin entrar, no superar por ahí los 1000 fps en cuanto a arrastre, porque ahí es donde se nos dispara la tabla. Ahora vuelvo a poner la tabla. Ven que a partir de los 1000 pies el arrastre empieza a subir como exponencialmente. Y esto, ¿en qué se traduce? Que cuando nosotros estamos seteando el rifle y venimos subiendo velocidad, subiendo velocidad, como acá cuesta menos, digamos, esta parte es más fácil lograrlo, tener esa velocidad, pero una vez que llegamos a la barrera de los 1000, esto se va para arriba, entonces pasar de 1000 a 1050 cuesta mucho más que por ahí pasar de 950 a 1000. Entonces, por eso, lo ideal es manejarse acá alrededor de esta zona de los 1000 fps porque tenemos el arrastre ya más bajo, más parejo, más la curva del arrastre, digamos, a medida que pierde velocidad es más pareja, más suave. y por otro lado, con el viento tenemos la mínima deflexión de viento. Entonces, del punto de vista, digamos, de aprovechar las curvas estas, el consejo es tratar de tirar alrededor de 1000 pies lo más pesado que pueda el rifle. Obviamente, bueno, esto hablando de optimizar este recurso, después hay que ver que sea preciso, que el rifle lo tire bien, el consumo, la autonomía, etc. Pero bueno, en definitiva, cerrando este videito de hoy, cortito, mostrarles esto, entender por qué los resultados en G1 terminan siempre difiriendo, hay que usar multicebe o algo, porque el programa está esperando un comportamiento así, cuando en realidad el comportamiento va a ser más como el marrón, o si se quiere, más parecido al azul, según la distancia donde vayamos. Y bueno, eso va a ser que genere esas diferencias en los resultados según a la velocidad que tiramos o a la distancia que tiramos. Así que bueno, este cortito por ahora, saludos. vamos a ver el video. ¡Gracias!